Los recortes presupuestales impulsados por la Federación han pegado de forma significativa los programas de asistencia social, así lo señaló Manuel Puebla Espinosa de los Monteros. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social explicó que se presenta afectaciones en temas como las estancias infantiles, asistencia a migrantes, entre otros, por lo que se pondrá esta situación a nivel nacional. Si hay, definitivamente se confirma, se cancelan estancias infantiles, se cancela 3x1 migrantes, se cancelan algunos programas que ya venían desempeñando, se prospera y ya dependerá de la Federación responderá a la operación de sus propios programas. En cuanto al tema de las estancias infantiles y la propuesta de que sea asumido su operación por el Estado, el funcionario estatal señaló que debido a las condiciones actuales no se tienen recursos para ello. Me encantaría que se pudiera contar, pero propuestas sin presupuesto vienen a ser demagogia y hasta donde tengo entendido en el presupuesto presentado y en el presupuesto analizado en Cámara y Diputados ahorita en el Congreso del Estado, no hay un destino para el tema de las estancias infantiles. Germán Contreras, Meganoticias.